En el arte, la ciencia y el deporte siempre hay una constante La historia siente vergüenza siempre antes de acostarse La política y la guerra tienen algo en común La verdad la cuentan los mismos y el objetivo es tú Siempre faltó la mitad, miro atrás y no están Las que estaban siempre al lado, las que siempre faltarán Mujeres que hicieron historia, mujeres murieron sin gloria Buscar referentes en libros, en la escuela no tienen memoria Hagan CD, te salía, la llamaron bruja Por predecir eclipses, por conocer la luna Ada Lovelace, matemática y visionaria Trabajó con los números y los puso en una máquina Margulis habló sobre la evolución Chin, si fue una pirata que comandó una legión Pamela Linton Travels, voló en paraguas Contra griegos, romanos y egipcios estaba Cleopatra J.K. Rowling se llama Joan Pero vendió más al esconder su nombre real Como otras atrás que no se atrevieron a firmar Por miedo a la hoguera La iglesia, el Estado, la prensa Miedo que tiene cualquiera Miedo que tiene cualquiera Marcia P. Johnson era trans y negra Luchó por sus derechos, ella siempre estuvo en guerra Que no sepamos de ellas, no quiere decir que no existan Venga, va, dime una compositora renacentista Julia Hermosilla, casi no el libro de Frank En dos ocasiones quiere una plaza Una avenida con su fucking nombre Dolores y barro y grito no pasarán Hoy tu vida es lo mismo contra los mismos Pero este frente vencerá Que se esconda, se esconda el hombre del soco Que te roba, que te firma tu trabajo En la calle de las trece rosas, gritan desde las cosas Y yo solo repito, solo repito Su lucha fue hermosa Su lucha fue hermosa Su lucha fue hermosa Nina Simone, esta Jane, Philly Holiday, Danny Joplin, Eddie Tiafoy me ayudan a cantar Violeta Parra, Mercedes Sosa, Chabela Vargas Con ternura y rabia en la garganta Por mis ancestras, por mis abuelas Por las poetas olvidadas, por todas las nuestras Les mando fuerza de vuelta Por mí, por mis compañeras tan sonistas Y ante todo construimos la revuelta Que se esconda, se esconda el hombre del soco Que te roba, que te firma tu trabajo Que se esconda, se esconda el hombre del soco Que te roba, que te firma tu trabajo En la calle de las trece rosas, gritan desde las cosas Yo solo repito, solo repito Su lucha fue hermosa Nos acordamos de todas vosotras La policía en Magolman, esa tinta se se borra con sudor y sangre Las que sangraron las mujeres en la historia Las mujeres en la historia Las mujeres en la historia Las mujeres en la historia